Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre una cámara de acción fabricada por Eken. Quizás muchos de vosotros ya conocéis la Eken H9, una cámara que he analizado en el canal y que muchas veces os recomiendo si tenéis un presupuesto muy muy ajustado, ya que la H9 la ha llegado a ver en ofertas puntuales por menos de 30 euros con accesorios. Seguramente debido al éxito de ventas que han conseguido con la Eken H9, la gente de esta empresa ha decidido sacar prácticamente una cámara igual, salvo por el sensor, ya que ahora se ha sustituido el Omnivision que llevaba la H9 por un Panasonic en esta nueva cámara. El modelo exacto parece ser el MN3412, así que tendremos 14 megapíxeles nativos frente a los 4 reales que nos ofrece el sensor de la Eken H9. Por lo tanto, lo primero que he hecho es comparar la imagen grabando en 1080 a 60 FPS entre las dos cámaras para ver si se aprecian grandes diferencias. Cuando me puse a ver los dos vídeos a pantalla completa, vi claramente algo más de definición en las imágenes tomadas por la H9S. Parece que el cambio de sensor ha sido beneficioso en esta nueva versión. Incluso la tasa de bits por segundo es un par de megabits superior en la H9S, así que hay una mejora en la calidad de la imagen. Eso sí, este modelo es algo más caro, en torno a 15 o 20 euros en tiendas asiáticas como Banggood. Allí sale por unos 52 euros, aunque también está disponible en Amazon España por unos 77 euros. Aparte del cambio de sensor, también hay algo nuevo en los accesorios. En lo que me ha llegado a mí desde Amazon España, encontramos algún accesorio extra que no tenemos en la H9 normal, como por ejemplo un trípode o un disparador remoto. Aparte de esto, tenemos soporte para bicicleta, pegatinas, bridas, cargador externo de baterías, un par de baterías, carcasa de agua, etc. En el pack también vienen dos panfletos. Uno de ellos nos indica que podemos hacer streaming en directo con la cámara en Facebook o YouTube utilizando la app que nos recomiendan, pero solo en iOS, o sea, es decir, en los iPhone. Para Android no lo tienen. Además, por otro lado están las instrucciones de uso en inglés. Si nos fijamos en el serigrafiado frontal, vemos etiquetada esta cámara como una cámara 4K, pero esto no es real, ya que al igual que pasaba con la Eken H9, esta Action Cámara lleva un procesador Sun Plus que no es capaz de lidiar con el 4K, así que nos hacen una jugada para podernos ofrecer en los ajustes de resolución de la cámara esta opción 4K. Si cogemos un fichero de vídeo grabado en este supuesto 4K y miramos cómo se han codificado las imágenes con el programa MediaInfo, nos dice que en el apartado de vídeo se ha hecho tomando fotos en JPG, así que usando esto más interpolación nos dan un falso vídeo en 4K. Estéticamente la cámara es clavada a una Eken H9, misma distribución de botones, tamaño y batería. Las conexiones que tiene son un puerto microUSB, salida HDMI y ranura para tarjetas microSD. El puerto microUSB no permite que enchufemos ninguna clase de micrófono externo. La batería es de 1050 mAh. Es compatible con las de SJCAM, pero la autonomía de esta cámara no es su fuerte. Grabando en 1080 a 30 FPS con pantalla apagada y el wifi también apagado me ha durado alrededor de 80 minutos. Por supuesto, la usabilidad e interfaz de usuario también es clavada a la de la Eken H9. Si vamos dando al botón de encendido frontal, pasamos por los distintos modos de vídeo, foto, hasta llegar a los ajustes. Estos siempre me han parecido que están bastante limitados, porque en cuanto a imagen no nos deja más que jugar con pasos de exposición. No hay balance de blancos, ISO, campo de visión, ni nada de estas cosas que muchas otras cámaras sí que tenemos. La cámara lleva wifi y se puede utilizar remotamente con una app desde nuestro móvil que se llama EZ iCam. Está disponible para Android o iOS. Desde la última vez que utilicé la aplicación en la Eken H9, ya que es la misma, la cosa ha cambiado poco. Sigue siendo muy rudimentaria y con muy pocas opciones de configuración. De hecho, prácticamente si estamos en el modo vídeo, solo nos deja modificar el balance de blancos. Algo que desde el menú de la cámara no podemos, y aquí sí. La verdad que no tiene mucho sentido. Además, cuando la app está conectada a la cámara, desde la propia Eken no vamos a poder hacer nada. Todo se deberá hacer desde la aplicación. En el apartado fotográfico, al tener un sensor distinto, pensé que los resultados serían superiores y ciertamente no aprecio grandes diferencias entre las fotos que sacaba antaño con mi Eken H9 con respecto a las de la Eken H9S. La mayor diferencia es que alcanzaremos nativamente una resolución mayor. Cuando esta Eken se ha lanzado al mercado, otras cámaras de la competencia ya incorporaban de manera habitual estabilizadores electrónicos para disminuir la vibración en nuestras imágenes. Esta cámara no incorpora ninguna clase de estabilización. Lo único que se puede atenuar algo en los movimientos bruscos es por tener un gran angular. Pero como podéis ver, en esta toma si corremos mientras grabamos sale muy movido todo. Sin lugar a dudas, el modo estrella de esta cámara es el 1080p a 60fps. De hecho, si alguna vez utilizo una Eken de la serie H9, lo hago siempre para grabar en Full HD a 60 imágenes por segundo. Es donde mayor potencial obtenemos y sobre todo si lo hacemos a plena luz del día. Si grabamos con poca luz lo lógico es que utilicemos 30fps para que en cada fotograma tengamos más tiempo para capturar luz. Por cierto, en esta parte del vídeo he grabado directamente mi voz con el micro interno de la Eken. El sonido no es malo y lo graba en dos pistas de audio, aunque parece que son dos pistas exactamente clavadas. Es decir, solo tiene un micro y duplica una pista. Por cierto, no admite micrófonos externos. A día de hoy esta cámara creo que pasará la historia sin pena ni gloria, ya que no supone una gran mejora con respecto a la Eken H9. Tiene muy difícil competir con ella cuando en alguna oferta puntual ha estado estos últimos días por 28 euros la Eken H9. De hecho, esta oferta la publiqué en el canal de Telegram que os dejaré en la descripción del vídeo por si queréis enteraros de las ofertas que voy encontrando diariamente. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal.